Noticias también al régimen de Nicolás Maduro que enterró los restos del capitán Rafael Acosta Arevalo en un ataúd sellado y en contra de la voluntad de sus familiares, quienes ni siquiera pudieron velarlo. Este fue el momento en el que trasladaron el cuerpo de Rafael Acosta Arevalo desde la morgue de Bellomonte al cementerio del Este, donde fue enterrado por órdenes del régimen de Nicolás Maduro. No podrán en forma alguna. Yo, esposa del capitán de Corbeta Rafael Acosta, denuncio el procedimiento ilegal que está haciendo la morgue de Bellomonte, donde va a ser entrega controlada del cuerpo de mi esposo, así como lo hicieron con Oscar Pérez. La familia deseaba enterrarlo en Maracay, velarlo en Maracay, sin embargo por el Tribunal 36 de Control se ordena la inhumación controlada. No, el Tribunal Penal, lo que ocurrió con Oscar Pérez, que se entierra bajo las condiciones que el Tribunal decidió. Los restos fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad. Incluso los periodistas que acompañaron la caravana denunciaron que la policía los intimidó con armas de fuego. Al final y después de la vigilancia constante de las autoridades, los restos supuestamente fueron sepultados y la lápida quedó marcada con el número 266. Es tan difícil describir esto, porque pareciera que cuando ya llegamos al clímax de la violación de derechos humanos son capaces de más. O sea, ya no solamente te secuestran vivos, ahora también te secuestran muertos. Rafael Acosta fue detenido el pasado 21 de junio junto a otros uniformados por su presunta participación en un plan para derrocar a Nicolás Maduro. Falleció a causa de aparentes golpes y torturas durante la madrugada del 29 de junio, mientras estaba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GECIM.